Buenos días Peregrino, peregrino Acuérdense Peregrino Peregrino Buenos días, bienvenidos todos los que están aquí. Bienvenidos los que se están uniendo con nosotros para este servicio de adoración por Facebook o cualquier otro medio de las redes sociales. Es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios hoy todos juntos. Estamos en vivo transmitiendo desde la iglesia St. Marks en Chula Vista, California. Mi nombre es Alicia y un gran placer y una gran bendición estar aquí hoy. Comenzamos nuestro servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Cantamos el canto de bienvenida. Peregrino Amén. 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 Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, peregrino que vas cansado de tanto andar. Buscas fuentes para tu ser y un rincón para descansar. Vuelve hermano que aquí en la iglesia lo encontrarás. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. Peregrino sin un porqué, peregrino sin una luz, peregrino por el camino que va a la cruz. Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón, compañero de tus senderos buscando amor. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad, solo Él, mi Dios, me guiará. Me guiará, me guiará, me guiará. Amén. Este es el tiempo para los niños. Si tienen niños ahí en su casa, tráigalos a que vean, a que vean el mensaje, que escuchen el mensaje para los niños que nos da hoy nuestra maestra de la Escuela Dominical. Melisa, aquí viene para darnos este mensajito para los niños. Es un mensajote, solamente que es para los niños. Ok, buenos días, feliz domingo. Voy a esperar que venga Excel y Xavier. Y ahorita empezamos. Y lo voy a decir en inglés para que ellos entiendan un poquito mejor. Hi, guys. Ok, good morning. So, for today, out there, we learned a bit of Solomon, a person who built the temple. So, for today, we're going to learn how the temple was complete. How the temple, when it was complete, Solomon placed God before his people. And he reminded them of his promise. So, now that we know that there was a promise, I'm going to have you guys play a little game. If you guys out there want to play, si quieren participar, pueden participar. Go ahead and stand up. So, I'm going to tell you a few stuff, and you're going to think if those stuff last a lot like a promise, or they don't. If they last, you're going to freeze. If they don't, you're going to pretend like you're melting. Okay? So, first one. What about ice cream? Does that last like a promise? No. What about ice? No. What about God? Good. Freeze. What about money? Is it freeze or is it melting? Melting because you wasted it. It doesn't always last forever. Yeah, so you use it, and then you're like, oh, no more money. Okay. What about church? Good. Freeze. What about friendship? Friendship. Okay. That one is kind of tricky. That one can be, it can be more in the freeze and more in the melting side. Because there's people who do keep friendships for a very, very long time. What about God's forgiveness? Goodness. Good. Freeze. Okay. So, now with this thing, this game, it is to let you guys know that there's some stuff that lasts a lot, and that they last a lot like promises. So, we know that God always keeps all his promises, and that he always does everything we need. So, those things that I mentioned to you guys, when you guys freeze, those are also stuff that stay long, just like promises. Okay. So, let me go ahead and pray for you guys. Close your eyes. Thank you, Jesus, for this wonderful Sunday. Thank you for allowing these kids to be here another day. Thank you for learning more about you. I ask you that today you take care of all these kids and their families, and for those who are sick, that you also heal them, and that you take care of them in each and every moment. I also ask you for those who still have COVID, you heal them in every moment, God, and that you're there with them in every moment. In the name of Jesus, amen. Thank you. Thank you. We're going to continue with our worship service. We're going to continue with our worship service. continuamos con la confesión hermanos si decimos que no tenemos pecado nos estamos engañando a nosotros mismos y no tenemos la verdad si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo misericordioso Dios confesamos que hemos pecado contra ti no te hemos amado de todo corazón no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de tu Hijo Jesucristo ten piedad de nosotros perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Santo Espíritu para gloria de tu nombre Amén Escuchen las buenas nuevas de Dios por la muerte y gloriosa resurrección de Cristo tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda Amén Gloria a Dios Escuchamos ahora las lecturas del día de hoy Primera lectura la encontramos en Josué 24 versículo del 1 al 2 y del 14 al 18 Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén ahí convocó a todos los jefes líderes jueces y oficiales del pueblo todos se reunieron en presencia de Dios Josué se dirigió a todo el pueblo y lo exhortó así dice el Señor Dios de Israel Hace mucho tiempo sus antepasados Teraj y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Efratres y adoraban a otros dioses por lo tanto ahora ustedes entreguense al Señor y sírvanle fielmente desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Efratres y en Egipto y servían y sirvan solo al Señor pero si ustedes les parece mal servir al Señor elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Efratres o al Dios de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan por mi parte mi familia y yo serviremos al Señor el pueblo respondió eso no pasará jamás nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto aquella tierra de servidumbre Él fue quien nos hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasábamos entre tantas naciones el Señor expulsó a todos los que vivían en este país incluso a los amorreos por esa razón nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios hermanos y hermanas esta es la palabra de Dios amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar seguir sin desmayar Señor postrado ante tu altar Señor y no mirar Señor y no mirar y no mirar seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Hoy todo entrego a ti, Señor, hoy todo entrego a ti, Señor, hoy todo entrego a ti, Señor, pues tuyo todo soy. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Segunda lectura, la encontramos en Efesios 6, versículo del 10 al 20. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse todas las armaduras de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también para que cuando hable, Dios me dé la palabra para dar a conocer con todo valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que le proclame valerosamente como debo de hacerlo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor, para la lectura del Santo Evangelio. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Juan. Es Juan 6, versículo 56 al 69. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién podrá aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si no es a ti? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Hay muchas ocasiones en las que tenemos que tomar una decisión. Pero tomar una decisión a veces no nos lleva a la convicción de llevar a cabo lo que es necesario para la decisión que hemos tomado. Y miramos en el libro de Josué, como hemos leído en la primera lectura, Josué 24. Miramos a Josué hablando al pueblo de Israel, a los líderes, a los jueces y a los oficiales del pueblo de Israel. Exhortándolos para que se de verdad tomen la decisión de seguir al único y al verdadero Dios. El pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Ahora están casi a punto de entrar a la tierra prometida y va a ser Josué el que los dirija en la última parte de ese camino, que no era solamente caminar y llegar y tomar posesión de la tierra prometida, sino que era luchar contra los que estaban en esas tierras y ganar para poder tomar posesión de la tierra prometida. Dios nos ha prometido muchas cosas hermosas, pero nos toca luchar para poder hacerlas nuestras. No luchar con espadas, sino luchar espiritualmente, luchar con trabajo para poder lograr las cosas, para poder lograr obtener las cosas que Dios tiene para nosotros, para poder lograr llegar a tener cada bendición que Dios ya tiene reservada para nosotros. Esta gente de Israel habían empezado a adorar a otros dioses. Recuerden, 40 años por el desierto y pasar por muchos pueblos diferentes. Vieron muchas cosas atractivas y muchas cosas bonitas. Hay muchos ritos diferentes para diferentes dioses, que ahora a veces ya ni sabemos que un día fueron un rito para un Dios. Pero hay muchos diferentes ritos que se miran muy extravagantes, se miran muy excitantes, se miran muy suaves, se miran como algo de lo cual cualquiera quisiera ser parte. Y esto estaba pasando precisamente con el pueblo de Israel. También seguramente por la dureza del camino, lo duro del camino que tuvieron que pasar. Ahora, en ese tiempo, perdón, durante ese tiempo, pensaron muchos que el Dios verdadero, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tal vez los había abandonado. Y empezaron a adorar a otros dioses porque hemos sido hechos para adorar a Dios y si no estás adorando al Dios verdadero, te vas a encontrar un Dios falso para adorarle. Esto es lo que estaba sucediendo y ahora que están a punto de entrar a la tierra prometida y que se necesita una unión de todos para poder lograr el objetivo de tomar posesión de la tierra prometida, Josué está exhortando a este pueblo y los exhorta a deshacerse de todos los ídolos que sus antepasados adoraron. Recuerden que durante los 40 años en el desierto, todos los que ya eran adultos cuando salieron de Egipto tenían que morir por lo mismo, porque se voltearon contra Dios y ahora los que iban a entrar en la tierra prometida es la nueva generación. Esos son los que eran niños, los que eran pequeños que han crecido en el desierto, los que van a tomar posesión de la tierra prometida. Pero estos han agarrado las costumbres de sus padres, no siquiera tan lejos como hasta la tierra donde vivía Abraham antes de conocer a Dios, pero han agarrado las costumbres de sus padres inmediatos, las cuales estos agarraron durante el camino y también en Egipto. Ahora se necesita, no hablábamos de esto, hay una diferencia entre decisión y determinación y se necesita que este pueblo tome una determinación de que no más, no más vamos a servir a esos ídolos falsos, sino que vamos a servir al Dios verdadero. Esto es lo que les está tratando Josué de hacer que vean. Y ellos en ese momento al menos reconocen esto, reconocen que es el verdadero Dios el que los ha sacado de Egipto y Josué, antes de que el pueblo reconozca esto, él sí tiene una determinación. Él no solamente ha tomado una decisión, sino que él ha creído en el verdadero Dios y esto lo ha llevado a tener una determinación de seguir a Dios y creer en Dios, pase lo que pase, por difícil que sea la situación. Dios fue uno, perdón, Josué fue uno de los espías que fue enviado a la tierra prometida allá a mirar antes de llegar ahí, a ver cómo estaban ahí las cosas para planear la entrada, para saber a qué se estaba enfrentando al pueblo de Dios. Los otros que miraron que era una tierra de gigantes, una porción era una tierra de gigantes, vinieron y se desanimaron y dijeron, imposible de hacer esto. Pero no Josué, no Josué que el Espíritu Santo estaba con él y tenía esa, había tomado esa convicción de servir a Dios. Él dijo, sí, es una tierra de gigantes, pero Dios nos va a ayudar. Nosotros sabemos lo difícil que se pone en las situaciones muchas veces y que miramos cosas que parecen ser imposibles de lograr, imposibles de vencer, imposibles de alcanzar. Sin embargo, Josué con esa misma actitud que tuvo cuando fue como espía y vio a aquellos gigantes, ahora también toma una determinación y le dice al pueblo de Dios, ustedes decidan si sirven al Dios verdadero, al único Dios, yo, yo por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Nosotros aquí hemos tomado esta determinación, serviremos al Señor, al verdadero Dios, a ese Dios que nos sacó de las creencias antiguas donde andábamos perdidos, perdidos buscando la salvación en una manera incorrecta hasta cierto punto y nosotros entonces ahora sabemos que hemos sido liberados de esa servidumbre, esa servidumbre de querer a fuerzas lograr la salvación por nosotros mismos. Ahora sabemos que el Dios verdadero envió a su Hijo para morir por nosotros y resucitar en el tercer día para que seamos salvos y que las buenas obras que hacemos son el resultado de nuestra salvación y no la fuente de nuestra salvación. Es por esto que al igual que Josué hemos decidido servir al único Dios, al único verdadero Dios, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si alguien hay que nos está viendo, si alguien hay que no ha tomado esta determinación, te invito a que tomes esta determinación hoy de servir solamente al único Dios porque mira a que miramos la prueba de servir al verdadero Dios. Miramos como el ejército de Dios, el pueblo de Dios liderado por Josué lograron entrar en la tierra prometida y tomar posesión de ella para que tú logres tomar posesión de lo que Dios tiene para ti, las promesas de Dios para ti. Tú debes entonces también tomar esa determinación de seguir al único Dios. Dice la escritura en la segunda lectura que miramos hoy, ahí en Efesios 6, hemos leído de Efesios 6, estábamos hablando de que cuando tomas una determinación de seguir al verdadero Dios, al igual que Josué se se convirtió en un guerrero de Dios, nosotros ahora en este tiempo, si tomamos la determinación de Dios, tenemos que convertirnos en un guerrero de Dios, por la gracia de Dios que ha enviado a Jesucristo al mundo para morir por nosotros, no tenemos que ser un guerrero de espada, sino que tenemos que ser un guerrero espiritual, y se nos nos recomienda Pablo ahí en esta lectura en Efesios, esta carta para los Efesios que inspirada por Dios es hoy para nosotros, fortalezcanse con el gran poder del Señor, no hay otra, no hay otra fuente de fortaleza, no hay otra fuente de salvación, no hay otra fuente de perseverancia, más que solamente por medio del Señor, dice Pablo pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, no nos gusta mucho hablar del diablo, a mí tampoco, hay a quienes les asusta, pero si no reconocemos que tenemos a un enemigo, vamos a estar, no vamos a estar preparados para su ataque, el mejor plan para ganar una guerra o una batalla es saber cuál es el plan del enemigo, por eso es que países y naciones mandan espías a otros países para saber exactamente qué armas tienen, exactamente cuántos soldados tienen, nosotros tenemos un mensaje para el diablo, nuestro Señor Jesucristo cuenta con muchos soldados aquí, nuestro Señor Jesucristo cuenta con nosotros para continuar con esta batalla y traer a los que andan perdidos a la salvación para que nosotros podamos hacer esto debemos seguir este consejo de ponernos la armadura de Cristo de estar preparados y podemos hablar mucho acerca de la armadura de Cristo ustedes y yo podemos tener un estudio bíblico por lo pronto hay que mirar y reconocer que como se nos dice aquí en Efesios 6 la lucha otra vez no es con personas a las cuales pudiéramos derrotar con una espada o con patadas como había dicho cuando estaba más chiquito para derrotar al diablo sino que es una lucha espiritual y desgraciadamente es una lucha contra poderes muy grandes ustedes saben que el enemigo actúa en los que tienen poder para para que los que no tenemos poder estemos aún más aislados del poder del dinero y de lo que se necesita para tener influencia en el mundo el enemigo también trabaja por medio de la mentira lo hemos visto mucho sobre todo últimamente con con la pandemia que está en todo el mundo cuánta mala información que le dicen ahora desinformación cuánta mala información hay por todos lados y tal vez parte del hecho de que no se puede controlar esta epidemia es eso es la mentira esa es la especialidad del enemigo de dios la mentira él es un mentiroso es un ladrón y es el primer la primera mentira que se registra en la historia del mundo fue hablada por él por el diablo mismo que se especializa en eso en alejarnos de la verdad dice la escritura la escritura que debemos estar protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz al defender la justicia para los que no tienen voz al defender la justicia para los que tienen una posición más difícil que nosotros en este mundo o en este país estamos defendiendo la verdad al llevar la palabra de dios estamos proclamando el evangelio y este evangelio de nuestro señor jesucristo es el único evangelio de la paz creo que las demás enseñanzas acerca de la paz vienen precisamente desde la palabra de dios ahí fueron inspiradas aunque ahora algunos se se hagan se llamen los autores de esta u otra corriente que enseña la paz viene de la biblia y viene del único que puede darnos la paz que es nuestro señor jesucristo quien nos ha traído por medio otra vez de su muerte y su resurrección la paz con dios dice la escritura que debemos estar protegidos con el escudo de la fe puede apagar todas las flechas encendidas del maligno esto es incalculablemente valioso para nosotros no tenemos otra manera de defendernos del enemigo y decíamos va a venir con mentiras va a venir con diferentes artimañas que él sabe él nos conoce él existió antes que nosotros y nos conoce todas nuestras debilidades y es de donde se agarra para atacarnos pero si nosotros tenemos una fe firme una convicción hemos tomado la convicción por medio de la fe de solamente seguir al verdadero dios y solamente confiar en su palabra entonces estamos protegidos y podemos apagar con la palabra de dios las flechas que el enemigo lance sobre nosotros tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios es que de verdad es un escudo que cuando las cosas malas vienen a atacarnos a derrotarnos a tumbarnos nosotros nos protegemos con ella nos protegemos con la palabra de dios y esta nos lleva otra vez al camino de la verdad y la salvación miramos en el evangelio de hoy a nuestro señor jesucristo y su enseñando dice la escritura en la sinagoga y él está diciendo esto que para muchos fue muy difícil de aceptar el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como me envió el padre viviente yo vivo por él también el que come de mí vivirá por mí si uno no sabe con todo el plan completo de la salvación de dios esto de verdad que es muy difícil de aceptar quien va a aceptar que tu maestro tu señor que amas te diga ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre de verdad que esto debe haber sido muy difícil de escuchar debe haber sido muy confuso y si recordamos los apóstoles los discípulos no comprendieron completamente el plan de dios hasta que el espíritu santo vino recuerde nuestro señor jesucristo dijo voy a enviar el espíritu santo y él les enseñará cuando el espíritu santo descendió todos incluyendo los apóstoles los que creyeron en jesús comprendieron el plan de la salvación pero en este momento que jesús está diciendo estas palabras ellos no sabían platicábamos la semana pasada en el estudio bíblico que es acerca del discipulado que es como un aliciente para nosotros saber que los discípulos de jesús los doce que andaban siempre con él no fueron perfectos y fallaron y si es así entonces tenemos permiso de fallar y si vemos que él de todas maneras los usó para para su ministerio de la misma manera nos va a seguir usando a nosotros para su ministerio no hay perfección en la tierra pero así como los apóstoles no comprendieron en ese momento lo que jesús estaba diciendo nosotros hay muchas cosas que tal vez hoy no comprendemos y todo lo que no comprendamos lo debemos buscar en la palabra de dios no debemos de nada más preguntarle a otros porque si ese otro está confundido un ciego no puede guiar a otro ciego dice la escritura es nuestra responsabilidad de buscar en la palabra de dios dice entonces la escritura que nuestro señor dijo este es el pan que bajó del cielo los antepasados de ustedes comieron maná y murieron pero el que come de este pan vivirá para siempre nuestro señor jesucristo mientras que estuvo aquí en la tierra tenía difícil misión como el hijo de dios tenía la misión de salvar al mundo a todo el mundo los que crean serán salvos pero él por medio de su sangre que derramada en la cruz salvó a todos los que en él crean tenía esa esa difícil misión pero aparte más difícil aún tener que enseñar a sus seguidores a sus discípulos para que estos fueran e hicieran más discípulos para que estos pudieran continuar explicando y enseñando a otros el plan de la salvación decía otra vez que estamos teniendo esta clase de discipulado aquí en la iglesia y yo creo que nosotros no perfectos aquí en Saint Mark pero hemos hecho somos unos discípulos con determinación y somos unos guerreros de Dios porque cuando las cosas se han puesto difíciles en esta iglesia hemos tomado la determinación de no dejar que el ministerio muera sino que hemos temado la determinación de servir a Dios y ser esos discípulos que continúan nuestro Señor Jesucristo dijo si ustedes se ofenden aquí en la escritura lo leemos hoy si ustedes les ofende el hecho de que les diga que tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre entonces que pasaría si les digo que el hijo del hombre tiene que otra vez ascender es decir ir al cielo donde antes estaba esta es la otra misión de nuestro Señor Jesucristo tenía que enseñar no solamente el plan de Dios no solamente hacer estos discípulos con convicción sino que tenía que prepararlos para cuando Él ascendiera al cielo y es aquí donde Él nos dice esto la carne no vale para nada las palabras que les he hablado son espíritu y son vida esto es una enseñanza que ahora nosotros conocemos como la esperanza que tenemos en Dios para la salvación pero para estos discípulos a los cuales se está refiriendo Jesús en este momento que vemos en el evangelio es la enseñanza de que cuando no esté cuando yo ya no me vean físicamente aquí no se asusten el espíritu va a estar con ustedes el espíritu es el que les enseñará los guiará los reconfortará los fortalecerá los consolará en los tiempos discípulos en los tiempos difíciles muchos dice la escritura que si se alejaron al haber escuchado y no comprendido las palabras de Jesús al decir tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre ellos si tenían un ejemplo ya y pudieran haberse referido a ese ejemplo cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac al hijo de la promesa es decir y Abraham obedece pero la escritura dice que cuando Isaac le pregunta a Abraham donde está el cordero que vamos a sacrificar Abraham le contesta Dios proveerá no sabemos si Abraham estaba ya creyendo en la resurrección o si Abraham sabía que Dios iba a proveer un cordero para ese sacrificio no fue así para muchos de los discípulos de los que seguían a Jesús en este día en el evangelio de Juan 6 sino que muchos se alejaron dice la palabra no nos alejemos cuando no comprendamos completamente el plan de Dios confiemos en su gran poder el gran poder de Dios que hizo posible que nosotros ahora podamos comer el pan comer el cuerpo de Cristo por medio de este pan y tomar la sangre de Cristo por medio de este vino ustedes ven como el poder de Dios es infinito y si no comprendemos en un momento no debemos alejarnos sino continuar porque él tiene un plan él tiene una manera de hacer las cosas y porque es todopoderoso puede hacer todas las cosas si él dijo comerán mi cuerpo y beberán mi sangre él tenía una manera para hacerlo correctamente sin que cayeran en el canibalismo como muchos pensaron que sería nosotros cuando tenemos tantos y tantos problemas les voy a decir cuando me llega un texto para pedir una oración por alguien que tiene cáncer cuando me llega un texto para pedir una oración por alguien que se contagió de la pandemia cuando me llega un texto de que alguien murió cuando me llega un texto de los problemas que una pareja está enfrentando cuando veo en la televisión todas las noticias de todos los desastres naturales de los incendios no nos queda otra alternativa más que tomar la decisión con convicción de seguir solamente a Jesús Pedro preguntó ante la pregunta de nuestro Señor Jesucristo ustedes también ustedes los doce también se quieren ir los que estaban completamente cercanos a Jesús por esos tres años ustedes también se quieren ir y Pedro contesta ¿a quién iremos? cuando me llegan todos esos textos y cuando veo las noticias no puedo más que orar y decir Señor ¿a quién iremos si no es a ti? solamente tú tienes la salvación solamente tú tienes el poder escucha nuestra oración sé tú con cada uno de estos hermanos que ahora sufren nosotros hemos creído nosotros sabemos que Jesús es el enviado de Dios el hijo de Dios el Mesías que había de venir y que vendrá nuevamente por nosotros tomemos la convicción de seguir a Jesús aún cuando las situaciones parecen difíciles y parecen no tener explicación porque él está con nosotros su espíritu que da vida está siempre con nosotros amén yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre el que cree en mí no tendrá sed nadie viene a mí si mi padre no lo llama yo le resucito resucitaré yo lo resucitaré yo lo resucitaré yo lo resucitaré en el día final el pan que yo les daré es mi cuerpo vida del mundo el que coma de mi carne tendrá 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 vida eterna tendrá vida yo lo resucitaré yo lo resucitaré yo lo resucitaré En el día final Yo soy la resurrección Yo soy la vida El que crea en mí cuando muera Tendrá vida Eterna Tendrá vida Eterna Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Si Señor yo creo Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que ha venido al mundo Que ha venido al mundo Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Oramos Oramos Señor Los discípulos Que tú necesitas Esos discípulos que te siguen Venga lo que venga Ayúdanos Señor A traer otros discípulos Hacia ti A enseñarles Señor El valor De la verdad Que hay en ti Que es la salvación Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Cantamos el canto de oración Música Señor, escucha a tu gente orando Señor, envía tu espíritu aquí Señor, escucha a tu gente orando Danos fe, danos paz, danos tu amor Señor, escucha a tu gente orando Señor, envía tu espíritu aquí Señor, escucha a tu gente orando Danos fe, danos paz, danos tu amor Oramos por todas las peticiones que se presentaron esta mañana en el servicio de las nueve de la mañana Señor, en tu bondad Oramos por todos estos fieles que saben que solamente podemos ir a Jesús para ser sanados Así oramos por José, por Gloria y las hermanas de Gloria Oramos por Gilberto, oramos por Érica, por Benita, Juan y Victoria, Karina, Manuel y Margarita Oramos por Clelia y la hermana de Clelia, las hermanas de Clelia que están enfermas Oramos por Dios, oramos por Dios, oramos por Gabriel e Isaías, por Roselia Díaz, por Mimina Fernández Oramos por Verónica, Omar González, por mí para que me siga mejorando de mi pie y también por Alicia, la hermana de Margarita Oramos también así porque se sane completamente Mari y oramos por Margarita Y oramos por el señor Francisco que trae un problema en un ojo Oramos por Susy, por Zeus y Juanita Oramos por Estela, Yael, 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 Yael Yomarsito y por estos son dos personas Yael y Omarcito oramos también por Monserrat Enrique, Guillermo por Berta y Jacinto por su salud y también recuerden que estamos orando por Berta para que Dios haga posible que si es bueno para ella que le regresen su licencia que se la regresen oramos así también por todos los matrimonios Señor en tu bondad oramos también, perdón, aquí tengo otra oración por Emanuel Rivera que está enfermo de COVID oramos por la familia Delgado Cortés por el fallecimiento de Roselia Delgado oramos por todos los que están enfermos de COVID, oramos por todos los que han perdido personas ya sea por el COVID o por otra enfermedad oramos por los bomberos que están pasando un tiempo muy difícil con los incendios que está habiendo por todas partes oramos por los que están atrapados en lugares donde la violencia está muy, muy destaca mucho la violencia y están siendo abusados abusadas oramos así también por todos los que son víctimas de los desastres naturales Señor en tu bondad oramos por toda la iglesia de Cristo esparcida por todo el mundo estas y otras cosas que tú quieres que te pidamos en el nombre de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos Amén y nuestro Señor Jesucristo dijo la paz os dejo la paz os doy que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes pueden compartir la paz con los que están ahí los que puedan tocar y los que no nada más de lejecitos la paz sea con todos bien y este es el momento de la ofrenda sabemos como dice la escritura en segunda de Corintios nueve que Dios ama al dador alegre así que con alegría entregamos nuestra ofrenda los que están en su casa pueden mandar su ofrenda por correo o pueden también venir a la iglesia y dejarla aquí en la oficina o por Venmo pueden mandar su ofrenda escuchamos o cantamos este canto mientras que recogemos la ofrenda es lo que te doy no solo yo Señor estamos también es de mi hermano es la unión la paz y orden la armonía y felicidad es un canto en comunidad toma mi vida toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame el Señor sea con ustedes elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios porque es bueno justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar por eso nos unimos a su coro celestial siempre cantando sálvame 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 Mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, Santo eres tú, Santo eres tú, Santo eres tú. Santo eres tú, Santo eres tú. Don de los pecados, hagan esto cada vez que coman este pan y beban este vino en memoria de mí. Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios, pueden tomar la comunión. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Van que el cielo bajó. A darnos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Aquel que comas este pan. Ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. El sacramento de tu divinidad. El sacramento de tu divinidad. El sacramento de tu divinidad. Dejanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Dejanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Dejanos disfrutar eternamente de tu divinidad. por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, tu cuerpo y sangre, Señor. Y ahora, que el preciosísimo sangre y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Reciban la bendición de Dios? Que nuestro glorioso Dios les conceda un espíritu de sabiduría para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado. Que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga ahora y siempre. Amén. Cantamos el himno de despedida. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a las montañas. Muévanse, 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 muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Amén, gloria a Dios Vayan en paz compartiendo las buenas nuevas de la resurrección de Jesús Aleluya Ya saben, no se olviden que el domingo tenemos a las 10 de la mañana café con galletas Y a las 10.15 tenemos el estudio bíblico para que todo se haga en un día Puesto que estamos todos tan ocupados Pero por supuesto, si ustedes quieren un estudio bíblico en su casa Y otras personas se van a reunir con ustedes Ustedes me dicen cuándo y yo voy para allá Bendiciones, los amo en el amor de Cristo